Hola familia, ¿quieres saber los beneficios que aporta la creatina a las mujeres y ver cómo desmontamos algunos mitos? Pues quédate conmigo porque hoy lo voy a explicar. ¡Empezamos! Aunque la creatina es un suplemento enfocado a mejorar el rendimiento deportivo, la mayoría piensa que es sólo para hombres y que sólo sirve para ganar masa muscular y volumen. Pero este conocido suplemento tiene otros muchos beneficios que sirven de igual forma para las mujeres, sobre todo para las que queremos mejorar nuestro rendimiento y nuestra salud. Si os están gustando los vídeos del canal, ayúdanos dándole al like, suscribiéndote y activando la campanita para que podamos continuar creando más vídeos como este. La creatina es un compuesto que se encuentra en alimentos corrientes como la carne y el pescado y se almacena en los músculos. Además de la creatina que ingerimos a través de los alimentos, el organismo también la genera en los riñones, el páncreas y el hígado a partir de los aminoácidos arginina, glicina y metionina. Puesto que a través de los alimentos tan sólo consumimos una pequeña cantidad de este compuesto, tomarla en forma de suplemento ayuda al organismo a optimizar la energía muscular en la práctica de ejercicio de alta intensidad como las pesas, correr o saltar, permitiendo entrenar de forma más intensa, mover más peso y reducir la sensación de cansancio. Además, la creatina cuenta con otros beneficios. La realidad es que la creatina puede ayudar a conseguir los objetivos deportivos de igual forma tanto a mujeres como a hombres. Un estudio demostró que las mujeres deportistas que tomaban un suplemento de creatina no sólo tenían más fuerza en el tren superior, sino que también vieron una reducción considerable de los niveles de grasa corporal tras cinco semanas de suplementación. Otro estudio demostró unas ganancias de fuerza considerables en el tren inferior sin un aumento significativo del peso corporal, sin el efecto volumen, en mujeres que tomaban un suplemento de creatina. Los efectos de la creatina sobre el rendimiento en ejercicios de alta intensidad, como el ciclismo, son los mismos en mujeres y hombres. También es capaz de aumentar los niveles de energía y rendimiento en veganos, ya que la mayoría de alimentos que contienen creatina provienen de origen animal. Ayuda a retrasar la aparición de enfermedades neurológicas, puede proteger el miocardio durante un ataque cardíaco, muestra beneficios ante el proceso de envejecimiento natural, reforzando la masa muscular y la salud ósea y ayuda a retardar la pérdida de masa ósea en las mujeres. Las mujeres deberíamos tomar creatina básicamente por todos y cada uno de los beneficios que acabamos de mencionar. Es uno de los suplementos más estudiados y con más beneficios demostrados sin riesgos para la salud. El protocolo de suplementación descrito con mayor frecuencia se denomina protocolo de carga y para hacerlo se deben tomar cinco gramos de monohidrato de creatina cuatro veces al día durante cinco o siete días. Cuando las reservas de creatina muscular están llenas, una vez finalizamos la fase de carga, para mantener estas reservas se debe hacer una toma al día de entre tres y cinco gramos. Recomiendo que la toma sea después del entrenamiento junto con un batido de proteínas o una mezcla de proteínas y carbohidratos. De manera alternativa si es día de no entrenamiento puedes mezclarla con agua y tomarla junto a las comidas de media mañana o media tarde intentando que ésta sea rica en proteínas y carbohidratos, como por ejemplo dos tortitas de arroz integral y un batido de proteína whey. Se puede dar un aumento del agua corporal total con la consiguiente hidratación óptima tras un consumo regular pero se ha demostrado que consumiendo las dosis recomendadas dos veces al día se minimizan las posibles molestias gastrointestinales y la hinchazón abdominal. Si aún así tienes hinchazón abdominal puede ser más debido a la alimentación o a la cantidad de sal que consumes. Muchas mujeres deportistas siguen tomándola aún después de quedarse embarazadas. Aún así no hay muchos estudios sobre la suplementación con creatina durante el embarazo por lo que recomendamos hablar con un médico antes de consumir cualquier suplementación ante la sospecha de un posible embarazo. Ahora ya lo sabéis, la creatina es uno de los suplementos más conocidos para mejorar el rendimiento y beneficia tanto a hombres como a mujeres deportistas. No hay razón por la que las mujeres no debamos tomarla antes y después de nuestros entrenamientos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si tienes alguna pregunta no dudes en dejárnosla en los comentarios. Y si te ha gustado el contenido no olvides darle al like, suscribirte y activar la campanita para ver más vídeos como este. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!